¿Estás escuchando? Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Tres, dos... ¿Qué tal amigos de Nada es original? El podcast más pirata de las redes. Pues, buen día, buena tarde o buena noche, cuando quiera que estén escuchando nuestras voces. Pues, me da mucho gusto estar con ustedes en otra emisión más. Y pues, me acompañan como cada semana mi amigo y colega, Michael Ramos Araizaga. Michael, ¿cómo estás? Nuestro gusto. Un placer siempre. Yo bien aquí en Tepoztlán, en la cueva secreta de Tuntunlandia. Así es. Y pues, ahora nos enlazamos y con mucho gusto tenemos nuestro primer programa con una invitada internacional. Pero, yo creo que a Latinoamérica realmente somos uno y más tratándose del cine experimental y todas sus derivas. Y tenemos el gusto de tener ahora a Silvana Camors desde Uruguay. Y pues, me da muchísimo, muchísimo gusto presentarla. Silvana, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por hablarnos un poco acerca de la escena experimental allá en Uruguay. Y pues, te damos la bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, un gusto poder charlar con ustedes en esto que Nada es original. Gracias, Silvana. ¿Estás en Montevideo? Estoy en Montevideo, sí. Sí, definitivamente este es nuestro primer programa internacional. Aunque usted, señor Bunt, no sé por qué insiste en este señor Bunt, maestro Bunt. Usted vive en la Condesa, que es una zona que es casi otro país dentro del país. Entonces, bueno, no sé si eso se considere también internacional. Pero sí, definitivamente estamos muy contentos de tener a Silvana desde Uruguay. Hablábamos un poquito antes de entrar al aire de la diferencia horaria. Y eso, bueno, siempre es complicado cuando hacemos estas cuestiones en línea, ¿no? Ponernos un poco de acuerdo. Pero bueno, yo quiero empezar por preguntarte eso. Justo tú te dedicas un poco más a la filmación en Super 8, a talleres, a la investigación alrededor del tema. Me gustaría preguntarte si tú consideras que eso entraría dentro del quehacer experimental. ¿Firmar en Super 8, filmar en 16, revelar a mano, revelar, no sé, incluso con, no sé si lo hagan ustedes, con químicos alternativos como estrategia. ¿Eso también tú consideras que es inexperimental? Bueno, digamos, o sea, yo cuando tengo como que etiquetar de alguna forma lo que hago, y en general a veces las etiquetas son incómodas, pero bueno, tenemos como que elegir una para que sea la comunicación a veces un poco más fácil, y no haya como que definir todo, todo el tiempo, porque las charlas serían como larguísimas. Entonces, si tuviera como que elegir una etiqueta, sí, elijo que lo que hago es cine experimental. Yo igual filmo en película, tanto en Super 8 como en 16, y doy talleres y revelamos, o en las escuelas donde trabajo, o en mi casa, pero también filmo en digital. O sea, en realidad me interesa bastante como todas las herramientas de registro de imagen en movimiento que se han acomodado a lo largo de este siglo y pico que tenemos de cine, y me parece que independientemente de la herramienta de registro, yo lo puedo, o yo elijo, llamarlo cine experimental, independientemente de con qué se ha filmado, o revelado, o editado, o terminado. Sí, entiendo que hay veces que algo bonito que ha pasado como en los últimos tiempos, desde que la industria abandonó como el filmico, lo hemos como adoptado más nosotros, tanto los cineastas que nos interesa como esta escena más experimental, como también los artistas visuales que también se han como acercado al filmico a partir de esto, de que hay como más película en la vuelta, no tanto para comprar fresca, pero sí hay como vencida, y hay como cámaras que ya nadie quería, y esto de revelar en la cocina de casa empezó a ser una opción. Entonces creo que ahí pasaron como cosas que hicieron que... Bueno, Montevideo estamos también como un poco más lejos que ustedes del mundo, y para nosotros es un poco más difícil el acceso a todo, pero de cierta... Y es todo como más después también que en el resto del mundo, capaz, porque estamos como muy abajo, pero ponele que en Montevideo, en los últimos, no sé, 10 años y soy generosa, pero en los últimos 5 o 6, yo creo que empezamos a ver un poquito más de personas que nos estamos dedicando a esto, que podemos decir que sí, que somos cineastas, y que hacemos cine experimental, y que filmamos también en película, y que revelamos. Tenemos las particularidades de, bueno, de que la parte fílmica es difícil acceso, o sea, químicos no hay acá, película no hay acá, laboratorios no hay acá, cómo escanear no hay acá, dónde comprar cámaras no hay acá, entonces, bueno, o sea, tenemos como un esforcito extra de conseguir las cosas, somos poquitos, somos poquitos los uruguayos, y somos poquitos los que hacemos cine, y somos un poquito menos los que hacemos cine experimental. O sea que, bueno, tenemos para entretenernos. ¿Y cómo resuelven esas, pues esos, pues son retos, ¿no? Porque si no hay, ¿cómo resuelven todo eso? Bueno, en realidad, o sea, con amigos que viajan, por ejemplo, Buenos Aires, que es lo que tenemos más cerca y más accesible, tampoco tiene un mercado tan grande, pero hay veces que ahí se pueden conseguir, por ejemplo, químicos, químicos como para terminar de construirlos y hacerlos nosotros, hay un par de químicos que no hay acá para, para hacer los reveladores más básicos de blanco y negro, y color, bueno, no, hay que traerlo derecho de allá. Que, pre-pandemia no era tan complejo, tomarse el barco, ir y volver, ahora es un poco más complicado, y la película en realidad la traemos directo de Estados Unidos, la compramos, si compramos fresca, compramos en Kodak, y la traemos, la traemos como por un courier, que tenemos como la, la particularidad, que si compramos de a menos de 200 dólares, no paga impuestos, o sea, no hay que importarla, se puede traer como, no sé, como un par de championes, o un par de zapatos, y, y da, entonces podemos como traer de a poquito, y, y, y así lo vamos como, lo vamos llevando, y en, en tema cámaras y proyectores, igual, ebay, y encontrar que llegue a Montevideo de alguna manera, nuestras cámaras las compramos en Rusia, hicimos Rusia, las mandamos a Miami, de Miami nos llegan a Montevideo. Sí, hay que ingenieros, digo, acá estamos como, como bien dices, un poco más cerca, pero igual, ¿no? Está, esta situación de que no, no hay película fresca, no, no es tan sencillo, ni tan barato, ¿no? Tampoco es que, Ah, no, que sea. El tema del costo es otro tema, así, nada, tremendo. Sí, no, entonces, como es, esto es un esfuerzo, pero al mismo tiempo, este tipo de limitaciones, por decirlas de alguna manera, hace, hace que, que uno se sublime ante eso, ¿no? O sea, que uno diga, bueno, tengo un cartucho y lo tengo que aprovechar al máximo, ¿no? O tengo, conseguí pocos químicos, no sé, incluso a nivel creativo, ¿no? Vamos a plantear un, o ustedes que dan talleres, ¿no? Vamos a plantear un taller en donde podamos aprovechar al máximo los recursos. Eso sí, eso creo que es parte de la, en donde empata muchísimo con el trabajo, el quehacer experimental, ¿no? es uno, es uno. Sí, yo creo que eso, y también que uno empieza a generar comunidad, en el sentido de que, de que nos, o sea, la ayuda empieza a ser como fundamental entre todos, entonces, eso me parece que también está bueno. A nivel creativo, bueno, pasan un montón de cosas, y a nivel de los que hacemos esto, nos juntamos y tratamos de como colaborar de alguna manera unos con otros. Y eso dentro de, de este cine experimental que es como tan así periférico, también es interesante. O sea, pasan como cosas lindas. Además, los, ustedes, colegas sudamericanos, bueno, en general los sudamericanos tienen como, como mucho esa, esa cuestión de unirse, ¿no? De juntarse, y nosotros vemos como, con cierta envidia, ¿a poco no maestro? Como los argentinos, los cineastas y ideastas argentinos se han unido en, en diversas asociaciones, agrupaciones, como que esta onda, esta onda de solidaridad, se les da mucho, ¿no? Acá nos ha costado un poco de trabajo, se ha generado como un movimiento, pero sí nos ha costado un poco de trabajo, como generar, sinergias, ¿no? De alguna manera. Platícanos, bueno, al menos a mí me gustaría que nos platicaras un poco, ¿cómo llegas al fílmico? ¿Cómo te aproximas al fílmico? ¿Qué viste? ¿O qué, qué, qué cualidades viste que, que te atrajo tanto? Y ahora, pues, mientras tanto, cine están, eh, impartiendo talleres, y, y, pues, es, es lo que, pues, nos gustaría un poco que nos platicaras. Bueno, fue como, fue como en dos partes el acercamiento, yo estudié cine en una escuela de cine clásica, que había, va, que sigue estando acá en Uruguay, cuando todavía se filmaba en película, o sea, nosotros filmábamos en 16 milímetros en la escuela, como parte de las prácticas habituales, estoy hablando de esto, fue a principios de los 2000, o sea, yo terminé de estudiar en la escuela esa en el 2007, y hasta ese momento en Uruguay todavía se filmaba en película, se filmaba la publicidad en película, y en la escuela de cine nos enseñaban a filmar en 16, porque esperaban que después fuéramos cineastas como serios, y que hagamos películas para entrenarse en los salas, en 35. Pero bueno, como la actividad escolar eran 16, y supuestamente el salto cuando uno fuera un profesional sería al 35 milímetros. Al poquito tiempo, yo nunca me sentí como cómoda con el cine tradicional, bueno, obviamente, después por algo me fui para otro lado, o sea, siempre me interesó como el cine, pero la narración así clásica, esa que te enseñan en las escuelas de cine, que las películas se hacen así, duran esto, se estrenan acá, y hacen todas estas cosas, siempre me resultó como bastante incómoda, pero bueno, el cine experimental en Uruguay nunca fue muy difundido, o sea, en esa época YouTube no existía, o sea, que uno no podía ver mucha cosa, leía más de lo que veía en Montevideo, porque la Cinemateca siempre fue como un lugar de mucho cine, cine como clásico, desde Tarkovsky a Berman, a los italianos, a los franceses, la nueva ola, pero no al cine experimental, nunca lo pude ver en sala, mientras era estudiante, y no lo podía ver en internet, o sea, que uno leía un montón de cosas que no veía. En ese momento vino el boom digital, se dejó de filmar en película, en Montevideo nunca hubo un laboratorio, o sea, que siempre había como que ir y venir de Buenos Aires, pero parte de nuestras prácticas en la escuela era viajar a Buenos Aires a revelar, que era como el momento esperado por todos, y terminar con una película en 16, filmada en general en Super 16, con esa fantasía de hacerle en algún momento el blow up a 35. Esa fue como la formación. Terminé la escuela, y en realidad me empecé como a dedicar a prácticas más como cerca del cine de no ficción, o del cine como que podía filmar yo con mi propia cámara, y resolver todo en una escena más cercana, a no tener esos equipos de producción estándar con los que me habían enseñado. Pasó el tiempo, y pasó esto que les contaba hoy más temprano, de que el filmico se empezó a acercar a la escena, empezaron a ver cosas, acá hay un laboratorio de cine, que es el de la Fundación de Arte Contemporáneo, que ellos hace muchos años, que también dan talleres y cosas, en un momento aprendí con ellos, y con otro amigo, a revelar en casa, a esa posibilidad de tener acceso a los químicos. Otro amigo que también es muy colgado de, ¿quién es más de la foto fija? Me interesa la fotografía, este no pey, que revela con café, y eso, y la gente del laboratorio por otro lado, que también daba talleres, y bueno, cuando descubrí la posibilidad de que, con un par de cosas, podía filmar y revelar, y esa cosa de, más así, física de poder tocar la película. Siempre me pareció como, o sea, a mí me parecía cuando, cuando filmaba en la escuela de cine, o era todo más digital, que necesitaba como un contacto más cercano con, o más físico, en algún momento hice mucho stop motion, que era como una forma también de tocar las cosas, para que se pudieran mover, y di como un montón de talleres para niños, de tom motion, recortábamos, hacíamos cosas, y bueno, cuando el filmico empezó a ser posible, ¿no? De poder tener mi cámara, de poder tener el tanque, y los químicos, y nada, y tocar todo el proceso, fue creo que, el momento en el cual me, no sé, sucedió más el romance, de poder estar en todo el proceso, y después además poder proyectarlo, y proyectarlo con el proyector, o sea, y nosotros, no sé, cuando proyectamos, ponemos el proyector como en el medio de la sala, no eso de esconderlo en, en la cabina atrás, sino que, que el aparato esté ahí, y que veamos cómo se va sucediendo la imagen, yo creo que ese fue el momento así, cuando, o esa fue como, lo que me motivó a decir, sí, nada, quiero seguir filmando en película, aunque no he abandonado el digital, que también tienes, tienes un canto. El soundtrack del proyector, es parte fundamental, ¿no? De una proyección, de una proyección decente, por decirlo de alguna forma, justo la, la pregunta que se me había escapado, era eso, ¿no? De cómo, el proyecto de, mientras tanto, ha generado esta comunidad, ustedes, ya nos contestaste un poquito, lo que te quería preguntar, justo, de, no solo están creando, sino además están generando este espacio de, de talleres, en donde están enseñando a más gente, a que, a que se acerque al cine, en fílmico, a la filmación en película, y además están haciendo este, este tour, que suena, suena maravilloso, ¿no? De exhibición de, no es exactamente un festival, pero sí de alguna manera, ustedes están promoviendo cine, cine experimental latinoamericano, así que por todo el Uruguay, ¿no? Platícanos un poquito, de estos proyectos. Sí, en realidad, o sea, mientras tanto, cine empezó a ser, este año arrancamos nuestro tercer año, y empezó un poco, por, por las ganas de compartir las películas, que hacíamos nosotros, esa fue como la principal motivación, en el verano del 2019, decimos, bueno, nosotros estamos filmando, las películas las mandamos a festivales, a lugares, que las ve como gente, pero, si yo se la quiero mostrar, no sé, a un amigo, se la tengo que traerlo a mi computadora, para que la vea, o mandarle un link de YouTube, y la ve solo en su casa, y yo sola acá, y dijimos, bueno, nada, es momento de hacer algo, para que, nada, para que veamos las películas juntos, y bueno, así empezó, y organizamos, y además, otra cosa que nos interesaba, era que queríamos salir de, de la sala de cine tradicional, sacarles esa cosa tan solemne, a, a ver cine, a oscuras, callados, y, y entrando y saliendo, a cierta hora, y sintiéndose culpables, si uno se quiere ir antes, ¿no? que eso pasa como en la sala de cine, claro, claro, entonces, bueno, dijimos, empecemos por proyectar en, acá en Montevideo, hay como varios, bares, centros culturales, o sea, hay como que juegan a, a las dos pozas, que si son espacios como que hay para nada, tomar cerveza, comer algo, y tienen como, cierta disposición, a que pasen otras cosas, sean muestras, sean, sean otras cosas, no, no era tan común, que proyecten cine, pero bueno, fue bien recibida la propuesta, y, y hay también varios, nosotros tenemos como un clima, en el cual la mitad del año, es posible estar afuera, ¿no? o sea, nosotros entre, entre, no sé, septiembre, y mayo, hay como, casi seis meses, que si proyectamos aire libre, está todo bien, entonces dije, bueno, aprovechemos también, como para, para usar, o las azoteas, o los fondos, o los lugares, de proyección al aire libre, y bueno, funcionó, o sea, pasaron cosas, de que, de que, la gente empezó a, a ir, y además, la otra cosa linda, que empezó a pasar, fue que empezó a aparecer gente, que hacía cosas como nosotros, que no la conocíamos, y otra cosa, otra fantasía, que tenemos en Montevideo, es que como somos tan poquitas, nos conocemos todos, que a veces, es un poco así, pero no siempre es tan así, entonces, empezó a aparecer gente, que estaba filmando, cosas que tampoco tenía donde mostrar, y bueno, empezó como a sumarse gente, entonces, nada, seguimos, y después empezó a sumarse gente, de otros festivales, así como, bueno, como ustedes, y, y este año lanzamos la convocatoria, diciendo, bueno, o sea, si empezó a pasar eso, de que había gente que no conocíamos, y empezamos a conocer, abramos una convocatoria, a ver qué pasa, a ver si aparece más gente, y, y bueno, quedamos muy sorprendidos, en eso, quedó, o sea, se presentó muchísima gente, del mundo, pero también se presentaron, muchos uruguayos, que eso estuvo bueno, también, gente que no se anima, o, también, que no se animen, porque tampoco nos conocemos, decir, che, tengo una película, qué pasa si la paso, la convocatoria sirvió, como para que, bueno, nos manden cosas, y, y, y nada, y empezar a programar más amplio, porque, como vos decís, no es un festival, es una muestra, la idea es, que todo el que tenga ganas, de mostrar lo que está haciendo, nada, lo muestre, entonces, bueno, eso estuvo bueno, de, de abrir, y lo de los talleres, pasó más o menos lo mismo, hace un par de años, acá, bueno, en el casa, hace dos, tres años, no había ninguna escuela, de cine, o universidad, que, incluyera el fílmico, en sus currículas, ahora sí, ahora te diría, que todas tienen, algún taller, de, de 16, o algunas la tienen, como, de un modo, extracurricular, o optativo, entonces, se empezó a abrir la puerta, lo que todavía, no lo tienen tan pensado, al fílmico, de la mano, del cine experimental, eso, pasa ahora, en la escuela, donde yo doy clase, que, si bien es una escuela clásica, sí metieron, a partir de, yo ya hace unos años, que doy clase ahí, pero ya el año pasado, lo metimos formalmente, dentro de la currícula obligatoria, y tenemos cine experimental, en segundo, y instalaciones, en tercero, y, la práctica de filmación, y rodaje, en 16, aparte, entonces, ahí, nada, eso que pasó, que pasó, o sea, formalmente, en el 2019, es algo que está bueno, si bien sigo siendo, como el docente, que enseña cosas raras, estoy en la currícula, o sea, no es como que, y tampoco es una, y otra cosa que lo piensan interesante, es que no lo piensan como, bueno, hagamos cosas experimentales, mientras, nos dedicamos a ser cineastas serios, cuando egresemos, que eso pasa mucho, y te dicen, bueno, definitivamente, se está como empezando a pensar, que sí, que es una práctica, que, que nada, que, uno puede estudiar cine, y terminar siendo un cineasta experimental, y montando una película, en un museo, o en la esquina de, no sé, dos calles. Yo vi como al maestro Bunt, le estaba brillando el cerebro, cuando decías eso, de, de, ser profesor, en una escuela, tradicional, con estas ideas, hasta subversivas, porque él, él tiene esa experiencia, ¿no? Dando clases justo, muy, muy similar. Sí, no, y, y, y nos, y genera, no, no, debo confesar que me genera cierta envidia, también soy el, de pronto, el, el, el docente que enseña cosas raras, pero, pues no tenemos realmente como esa, esa, esa iniciativa en las escuelas, digamos, oficiales, de decir, bueno, el experimental, va a ser parte de la, de la currícula, eso es como, 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 pues una, un, un objetivo bien, bien interesante, bien. Y es algo curioso, como justo hace, hace como mes y medio, me invitaron a, a conversar con, con la, con gente de, de la escuela nacional, ¿qué es la ENAC? La Escuela Nacional de Artes y Cine. Artes Cinematográficas. una, una escuela de cine, acá, de la, de la, de la Universidad Nacional, eh, en donde, pues un montón de gente está, justo ahorita por la pandemia, está como descubriendo que puede hacer películas sin salir de su casa, ¿no? Está como descubriendo, así como que el, el shock máximo de, de, al principio, eh, cuando empezamos con el proyecto, fue así como, pues eso ni es cine, ¿no? O sea, un montón de, a mí me tocó ir a algunas pláticas en las escuelas, eso es no es cine, eso es cualquier otra cosa menos cine. Y ahorita, que, que no pueden salir, pues están como descubriendo que sentados en su casa pueden, hacer una película, ya sea editarla en su computadora, o agarrar una cámara, filmar y revelar, como tú decías, en su baño. Entonces, eso ha sido como una revelación maravillosa para un montón de gente, que, que esperemos que brinda frutos, ¿no? Como, como, como dices, para que, como el maestro anhela que esto se vuelva, no solo como una curiosidad pasajera, y con una curiosidad, de, de, temporal, y que, y que, que al final, la gente pues diga, bueno, sí, esto, esto me puedo dedicar, puedo ser cineasta experimental, no, no es, no es solo un divertimento, mientras hoy termino, como tú decías, eh, mi carrera como cineasta serio, ¿no? Esto, esto por supuesto es serio, tiene un montón de, de cosas detrás. Yo creo que va a llevar tiempo, que lleva tiempo, uno de, no sé, de las clases que tiene, porque en las escuelas tradicionales, uno tiene, no sé, veinte estudiantes, y sacás uno que le interesa, ¿no? Yo creo que es como que va de a poquito, o hay veces que es lindo cuando vuelven al, al tiempo de egresar, Como que le lleva un rato de decir, ah, bueno, en realidad, aquello que me dijiste, o sea, yo creo que es un trabajito como de hormiga, por eso también, eh, ahora sumamos los talleres, más así, mientras tanto, que son más como, no para la gente que quiere ser cineasta, necesariamente, o sea, formal, que estudia en una escuela, sino para el que tiene ganas como de, venir a ver, de qué se trata. Y, si bien, tenemos como, o sea, no tenemos grandes públicos masivos, porque bueno, porque no, nunca va a ser, o sea, hay como que, nosotros tomamos como ese trabajito de, nada, si vienen seis personas, y tienen ganas de hacer cosas, nos juntamos y las hacemos. Bueno, y a medida que empiece a haber cada vez más películas, más gente, y se puedan ver, me parece que el entusiasmo va a ir creciendo, esa es como mi, mi esperanza. Sí, eso justo, es una cosa que el maestro Bunt y yo hemos platicado, haciendo siempre alusión a la película, El campo de los sueños, no sé si la recuerdas, con Kevin Costner, que es una, una cosa hollywoodense, el caso es que es el tipo que, tiene un sueño de construir un parque de béisbol, en medio, en un maizal ahí perdido en la nada, y su, en su cabeza, los espíritus le dicen, si tú lo construyes, ellos vendrán. Entonces, un poquito es como la, la ilusión de esto, ¿no? O sea, si tú construyes espacios de reflexión, de creación, de exhibición, pues eventualmente la gente terminará por acercarse, ¿no? Como dices tú, de 10, uno, prenderá el camino arduo y difícil, de convertirse en cineasta experimental, de acercarse a la experimentación audiovisual, pero bueno, también ahí vamos, te quería preguntar, si el nombre de Mientras Tanto Cine, no tiene que ver con esto que decías, Mientras, Mientras Tanto Hago Cine Experimental. Tiene como esa idea de, por lo menos, de como una concepción de vida, ¿no? De lo que hago es lo que hago, y Mientras Tanto Cine, sí, hay como varias lecturas, y la vida es lo que está pasando ahora, no voy a hacer cine cuando sea grande, es lo que hago ahora, es esto, es Mientras Tanto Cine, es como ese continuo de la vida, y que uno en realidad, o por lo menos yo, o sea, hago cine porque no puedo hacer otra cosa, o sea, no es como una gran elección de vida, decir, bueno, me voy a dedicar al cine experimental, porque me parece que, nada, no hubo como un pienso, fue pasando, y fue sucediendo, y llegó un momento que dije, bueno, es esto lo que estoy haciendo, y no puedo hacer otra cosa, filmar de esta manera, y nada, y empezar a construir los espacios, para que, nada, para no estar tan sola, y no estar haciendo cosas que parezcan tan raras, porque tampoco lo son, ¿no? Yo tampoco es que, que hacemos cosas demasiado raras, o sea, si uno empieza como a estudiar, o a leer, o a ver como la historia del cine, no es tan extraño esto del cine experimental, no es tan raro. Sí, y no surgió ayer, ¿no? No surgió ayer, no surgió la década pasada, o sea, empezó con el cine mismo. Claro, empezó con el cine, y es algo que nada, que, que no estoy descubriendo nada nuevo, en ningún momento, o sea, entonces, bueno, fue eso, fue como, bueno, sí, mientras tanto, y mientras tanto, sí, es lo que hacemos, A mí me llamó la atención ver el nombre de Pablo Dota, en la programación de Mientras Tanto Cine, porque, bueno, Pablo es el autor, el dirigible, que fue una película, pues, emblemática, como a mediados de los 90, del cine uruguayo, entonces, pues, me gustaría que nos platicaras un poco de esa, de esa, pues, de esta programación de este trabajo, ¿no? Sí, bueno, el dirigible para mí es tremenda película, y fue como todo un shock verla ahí a mediados de los 90, fue una película que... Absolutamente, yo creo que es una de las películas que más, más recuerdo, perdona que te interrumpa, pero sí me... La emoción embarca al maestro Bunt. Fue un shock, este, también para mí, entonces, este, sí me, me pareció, eh, súper, súper interesante, ah, perdón, pero sí me, me llenó la emoción. A mí me pasa lo mismo al dirigible, me parece, para mí es tremenda película, el tema que no fue como muy bien recibida, en, en, en Montevideo en su momento, eh, fue una película que no fue como muy comprendida, ni demasiado aceptada, fue un momento raro, o sea, también, o sea, era el 95, en Uruguay no se filmaba, en realidad, como que nunca se filmó, fue un país que, que viene más como de una historia más crítica, o de, o de hablar de, pero no de filmar, si uno revisa como la filmografía uruguaya, no, eh, hasta, hasta el siglo XXI, casi que no hay demasiadas películas, y el dirigible llegó en un momento que era la película uruguaya, y fue raro, fue un shock, yo era, yo tenía, yo estaba en el liceo, tenía, no sé, 14, 15 años, pero fue como una película, hubo, por ejemplo, hay un graffiti, en, en las paredes de Montevideo, que es, yo entendía el dirigible, fue como muy, o sea, nada, fue como, era como el resumen de lo que estaba pasando, nadie entendió nada, entonces, fue como, estaba, estuvo en Cannes, recibió muchos premios, pero en Uruguay no se siguió tampoco esa, esa forma de filmar, yo creo que el dirigible tiene como una impronta mucho más experimental, que todo el cine uruguayo que vino después, el cine uruguayo tomó como otros caminos, y no tomó el camino del dirigible en esa, en esa que para mí es una libertad narrativa, que a mí me parece interesante, cuando empezamos este año, yo me acordaba de Tahití, Tahití es un corto, medio, en realidad dura 38, que lo hizo previo al dirigible, es de 1989, y yo tenía el recuerdo de haberlo visto cuando era estudiante, es una película que todos los que nos dedicamos, bueno, a esto, sabemos que existe, o que existió, o que se filmó, pero no se vio mucho, se estrenó en el 89, no sé cómo, no fue un gran estreno, en el 89 se vio, lo hizo un grupo, bueno, Dota con la gente que había estado estudiando en Cuba, habían estudiado en San Antonio de los Baños, habían llevado a Montevideo, los fines de los 80 en Montevideo, era un momento difícil, o sea, estábamos saliendo de la dictadura, la dictadura terminaba en el 85, o sea que ese final de los 80 eran momentos así como difíciles para tener 20 años, o veintipocos años, no sé qué calculo que tendría Pablo ahí, la película la filmó en Umatic, con un acuerdo que consiguieron con una productora que había acá en Montevideo, que era también medio colaborativa, que les prestó a los equipos de grabación de la cámara de Umatic, en el 89, no era una cosa que tenían todos, para filmarla en película no le daba, el presupuesto, y bueno, yo tenía el recuerdo que yo la había visto cuando era estudiante, ahora por suerte la googleé, y en este mundo ilegal estaba, así que la pude ver de nuevo, para ver si era como una idea romántica de mi vida de estudiante, si realmente la película, había resistido como el tiempo, o estaba igual de buena de lo que yo era recordaba, y la quería ver antes de escribirle a Dota para invitarnos, decía, bueno, queríamos estar seguras, y la encontré, la googleé y estaba, lo cual fue increíble, porque, la bajamos, la vimos ahí con la gente ahí de mientras tanto, y le escribimos a Dota para ver si le parecía buen plan abrir esta temporada con Tahiti. Que Tahiti tiene como, se pueden ver cosas que después pasaron en el dirigible, hay como, es bien una película como inicial, y previa a esa otra, tanto en la construcción narrativa, que también es súper libre, yo creo que es tan libre como en el dirigible, o sea, distinta, porque bueno, son películas distintas, pero sí tiene esa libertad narrativa que vemos en el dirigible, la construcción de la banda de sonido también es muy parecida, en el sentido de que trabajó como con los mismos músicos, la música es de Fernando Cabrera, que es un músico muy montevideano, y que es un músico que después también hizo como una gran carrera, teniendo como un estilo muy muy personal y un sello muy personal, que bueno, si te acordás del dirigible, es el tema final de la película, se empezó a esbozar en Tahiti, hay como unos primeros acordes, unas primeras frases, que me parece que después la terminó como de construir con el dirigible. Así que bueno, teníamos como muchas ganas de que Tahiti, que tiene como esa libertad narrativa, y ese camino que el cine uruguayo pudo o podría haber tomado, y ahora nos trataría de haber sido más fácil, porque seríamos todos más experimentales. Claro. Está interesante, ¿no?, que también se tomen el tiempo de revisitar este tipo de propuestas, de que las nuevas generaciones, como dices, están accesibles ahí en la red, de repente hay cosas que uno tiene que ver siempre, y que bueno, creo que es bueno que estén accesibles, pero en este marco, ¿no?, de presentarlas, y creo que incluso la iban a exhibir, si mal no recuerdo, en un cassette, ¿no?, o sea, no digital, que también tiene su... No, al final no la podemos reproducir desde... Viste que el Leumatic es un formato difícil. Sí. Al final hay una sola copia, o sea, hay una sola digitalización de Seumatic, que es la que está dando vueltas por todo Montevideo, que es la que yo encontré en el mundo ilegal, es la que tiene la Universidad de la República guardada, en su archivo, es la que tiene Pablo, y es con la que editaron el DVD hace... Hace 20 años. Y fue la copia que pasamos, que es la que está accesible, que se ve como se ve un Leumatic digitalizado hace mucho. Pero la película funcionó, y sí hubo como un cruce generacional, porque bueno, la película tenía 32 años, o sea, que toda la gente que estuvo en el rodaje, no, sigue con nosotros, así que fueron, son gente que debe estar, pasándolo 50, y también fueron un montón de estudiantes, y gente como joven, que había escuchado esto, porque uno se lo dijo, pero lo había escuchado, y tenía como ganas de ver qué estaba pasando ahí, por qué seguíamos hablando de lo mismo, que había sucedido antes que yo naciera. Esa es una curiosidad que a la gente le da. Claro, claro. Es que interesante, ahora que mencionas, estas nuevas generaciones, me gustaría preguntarte, además de, ¿cuál es tu percepción del movimiento, en general, del movimiento experimental latinoamericano, el sudamericano en particular, y más aún, en específico, de las mujeres, ¿no? Sentimos que hay una, que son como que las que le están dando un montón de fuerza, no solo en México, sino en el resto de Latinoamérica. Pero bueno, por si que tú danos tu punto de vista, ¿esto es así? ¿Sí lo percibes similar? ¿Hay mucha, hay como que las mujeres son las que están levantando la voz por el cine experimental latinoamericano? Yo tengo la sensación, el otro día justo estábamos en la marcha del 8M con el grupo de mujeres audiovisuales, que en realidad son más, ellas vienen más del mundo más tradicional, porque están más, el colectivo militante viene más de las chicas que trabajan en la publicidad, o en los largometrajes, y bueno, tienen como esa lucha más de, nada, de la lucha del lugar de la mujer, en los sistemas más tradicionales, y habían hecho como un montón de estudios en Montevideo de qué tanta presencia tenían las mujeres dentro de la industria del cine. Y bueno, habían llegado a números espantosos de que no tienen casi presencia, que ganan menos, bueno, lo que ya sabemos. Pero yo les decía que en verdad tengo la sensación, pero que es algo que no he comprobado, de que dentro del cine experimental sí somos más mujeres, y que sí tenemos como más espacio. que ellos venían como de una investigación así como más formal y académica, y yo les decía que bueno, que desde mi punto de vista es solo una sensación, que no tengo como bibliografía que me avale, pero sí yo siento que, mirando las mujeres de cine experimental históricas que uno ha como visto, leído, me pareció que siempre vemos, leemos más, y sobre el hacer, o sea, me parece que sí que tenemos más espacio. También me parece que al ser una práctica periférica en la cual no nos da dinero y que es súper under, también es un espacio que a los hombres no les ha interesado tanto, entonces lo hemos podido tomar. O sea, por un lado está buenísimo, por otro lado me parece que esta lógica patriarcal también ha favorecido a que hacemos más, porque bueno, sabemos que no vamos a ganar dinero haciendo cine experimental, sabemos que lo podemos hacer medio solas en los tiempos libres, podemos filmar nuestro entorno, yo creo que bueno, yo siento eso, yo siento que sí, que somos más, que hay más posibilidades, que también los varones que se dedican al cine experimental también son como más abiertos que el cineasta tradicional, entonces me parece que pasan un montón de esas cosas. Después de eso, después del 8M lo que hice fue a ver si mi sensación tiene algo de realidad y saqué las cuentas de mientras tanto. hice como una estadística rápida, dije a ver si esta sensación y yo que nada, que estoy como programando, hice algo a favor de esto. Y nada, no me fue tan bien como esperaba, pero sí tengo números mejores que el estudio este del cine clásico. A grandes rasgos, hay algo que todavía no hice, que es saber cuántos hombres quisieron estar programados y cuántos y cuántos realmente, o sea, también hubo más oferta. Pero estamos mitad y mitad. Saqué los números de las dos primeras temporadas de la convocatoria y estábamos mitad y mitad y en la mitad de las mujeres hay algunas películas codirigidas con un hombre. O sea, que estamos mitad y mitad con un poquito menos porque porque bueno, hay varias, o sea, que si lo tomamos simpáticamente podemos pensar que somos más abiertas y nos gusta codirigir con hombres. Pero si nos miramos en los números fríos, claro. Hay un poquito más de películas dirigidas por hombres, o sea, estamos mitad y mitad 50-50 me dio, pero dentro del 50% de las películas dirigidas por mujeres hay un 15 que las codirigieron con hombres. Lo que no hice porque no tengo la información porque todavía no la guardé, no estaba pensando en eso, es las elecciones, ¿no? O sea, en la primera instancia cuántas películas se presentaron y ¿no? Cómo fueron los filtros que nos llegó a ese 50-50. Pero bueno, ese fue como mi primer pasito a ver si mi sensación que es esa, es que somos más y que estamos más dispuestas y que hay como más posibilidades si es cierta esa sensación que sí la tengo y si la tengo con las estudiantes también. En general las estudiantes también tengo el plus de que yo soy mujer y estoy dando clase yo, entonces también capaz que hay una cosa de que se me acerca más fácil, pero sí en los momentos de dar clase las mujeres tienen como están como más abiertas, yo creo que también es un tema de que están como más abiertas a que les propongas cosas distintas y aprobarlo. Claro. Porque en las escuelas clásicas en las escuelas en los talleres que doy en casa o en diferentes espacios se acercan más mujeres que varones, pero en la escuela de cine que es una educación más clásica sí tengo más estudiantes varones que mujeres, muchos más. Sí, te iba a comentar que nosotros bueno, más o menos tratamos de cada año hacer estadística, de ver cuántos trabajos recibimos de mujeres, cuántos seleccionamos y ahí sí hay hasta cierto punto paridad aquí con un poquito más de ventaja de mujeres, es peculiar, pero también de repente hay cosas específicas que hemos platicado Maestro Bon, por ejemplo en la cuestión de ciertos temas en particular, por ejemplo la música, como que sentimos que no ubicamos de repente una mujer que haga música experimental, como que los que conocemos son colegas, como que hay ciertas áreas que tienen que ver con la creación, porque buscábamos por ejemplo alternativas a Andrés Pardo, que tú lo conoces bien, a Andrés General Trigan, él está súper clavado ahorita con esto de los revelados y de repente hay como áreas en las que si bien no hay como su equivalente femenino, hay otras en las que de plano pues sí, sí hay el cine expandido, por ejemplo, hay un montón de chicas haciendo cine expandido, video expandido, glitch, etcétera, pero bueno, es interesante, es interesante cómo esta libertad creativa también impacta en esto, que las mujeres se sientan más, me parece muy interesante eso que mencionas, que las mujeres se sientan un poquito más cercanas a cine experimental, porque también se busca esta cuestión del modo de producción industrial, que le tengan que decir sí señor a la directora, aunque sea un poco extraño, cosa que acá no sucede, por acá siento que todos somos colegas, amigos, hermanos y trabajamos en, si llegamos a colaborar en un proyecto, bueno, pues estamos como en el mismo nivel todos, no sé, eso se me hace muy interesante. Maestro Botuna, estamos agotándonos el tiempo, yo sé que usted tiene esta última pregunta guardada para Silvana. Pues es que podríamos estar charlando varias horas este tema del género es bien interesante porque sí, confirmo en ese sentido que sí hay como una mayor libertad y yo creo que la gran industria, entre comillas, gran industria, sí hace falta una representación femenina muy, muy importante y yo siento que por eso vemos como las mismas películas. bueno, eso nada más era como un comentario. A mí me gustaría platicar un poco sobre las colaboraciones que ha tenido mientras tanto cine, bueno, obviamente con ultracinema, pero por ejemplo han tenido colaboraciones con colectivos tan pues pioneros como el Eco Park Film Center y pues otros de la región. ¿Cómo ves estas colaboraciones? Ya habíamos hablado un poco acerca de esto y también una pregunta que quisiera que quisiera hacer pues con con esta no sé si en Uruguay pero al menos aquí aquí en México han cerrado espacios importantes de proyección debido a la pandemia ¿Cómo ves esta escena experimental post-pandemia pues en particular en Uruguay? Respondo separado pero en realidad nosotros en realidad con Eco Park no tuvimos colaboración nosotros ellos vinieron a Montevideo antes que nosotros existiéramos ellos estuvieron en Montevideo creo que en el 2017 o 2018 sí los conocimos y estuvimos como con ellos pero mientras tanto todavía no existía nuestras colaboraciones tenemos como como dos dos grandes momentos de colaboración la parte nacional o sea acá en Montevideo tenemos como dos apoyos importantes que son uno es el laboratorio de preservación audiovisual de la Universidad de la República es un laboratorio que es un espacio de preservación de las películas relativamente nuevo en lo que es preservar el fílmico y digitalizarlo hace unos años crearon un escáner con un montón de partes y de pedazos de máquinas que habían encontrado en Montevideo y armaron un escáner que son como dos medios como ingenieros que están trabajando ahí y bueno además la universidad se mudó el año pasado a una super casa que tiene la temperatura la humedad y todas esas cosas que hay que tener y el escáner o sea que están haciendo como un trabajo súper interesante en lo que es empezar a preservar el fílmico nacional que hay en La Vuelta que tampoco es tanto ni se ha filmado mucho pero la universidad previo a la dictadura tenía un departamento de filmación en el cual bueno filmaba cosas como más científicas pero sí filmaba revelaba y tienen como como un acervo importante y cuando empezamos con Mientras Tanto ellos bueno nos gustaba el trabajo que venían haciendo pero al ser como un laboratorio de preservación y ser como más bichitos de biblioteca no tenían como donde compartir lo que hacían más allá de su tarea académica entonces ellos programan siempre alguna cosa de la que están recuperando en nuestras proyecciones y el otro colectivo uruguayo que colabora con nosotros es Cine Casero que es un colectivo que ya tiene no sé como 10 años o más de rescatar el cine doméstico con Julieta ¿no? Julieta y hacen las jornadas Julieta que me decían ahí va ellos son la Julieta hasta Felipe Maca Caro y ellos hace años que vienen rescatando el cine doméstico tanto Julieta creo que empezó con los digitales pero después ya se pasaron al Super 8 y al 16 y hacen bueno las jornadas como pasan en varias partes del mundo del Home Movie Day de que la gente se acerque con sus con sus películas familiares y ellos les enseñan a cuidarlas protegerlas y les dan como la batería de equipamiento para proyectarlas y verlas todos juntos ese día y bueno ellos también colaboran con nosotros y en cada mientras tanto pasan o proyectan algo de lo que tienen y también les gusta hacer el formato del Film Performance o sea cada tanto hacemos algún proyecto en conjunto de proyectar a varios proyectores a muchas pantallas música y eso que siempre está bueno y después a nivel internacional empezamos el contacto con con Ultracinema que bueno que fue a partir de Andrés que nos hizo como el vínculo y nos hizo que nos conociéramos y y ahí nos pasaba esto que teníamos como ganas de ver qué pasaba en el mundo de gente parecida a nosotros empezamos como les conté en el 19 diciendo bueno mostremos lo que hacemos pero después dijimos bueno pero no somos solo nosotros y está bueno ver más allá de fronteras y ahí fue que empezamos a proyectar los programas de ustedes y les mandamos películas para allá con esta idea de nada de que sí Latinoamérica está bueno que esté como cada vez más cerca porque no somos tan distintos y ir como compartiendo realidades y más para nosotros que somos chiquitos o sea yo creo que desde Montevideo mirar al mundo es como importante porque si no es como que nos miramos siempre entre nosotros que somos ¿no? o sea ya nos conocemos mucho y este año sumamos a a 68 en un laboratorio chileno que también trabajan como en filmico y revelan y empezamos bueno el mismo intercambio la idea es ver un poquito de las películas que ellos hacen y mandarles las nuestras y la idea es que bueno seguir con esto con esto de yo creo que con esto de la nueva virtualidad como para engancharse yo creo que esto de de la pandemia en cierto sentido nos ayudó por lo menos nuestro 2020 si bien fue difícil porque bueno fue difícil pero esto de poder tener estas charlas como esta o poder ver festivales online hizo que que bueno que estos estos vínculos empezaran como a crecer y fuera más fácil fuera más fácil conocernos sin tener que viajar y bueno así fue como empezó el vínculo con la gente de 68 y bueno y el plan es que sigan pasando esas cosas sobre los espacios de exhibición en Uruguay para nuestro caso para mientras tanto como estamos en estos espacios alternativos no es un problema hoy o sea los espacios siguen estando y siguen estando con ganas de que pasen cosas o sea que somos como bien recibidos en los lugares donde proponemos estar a nivel más más formal de salas de cine por ahora el tema que en Uruguay ya habían cerrado todas las salas de cine casi o sea había vivido como una gran migración de las salas de barrio las salas que están en el medio de la ciudad a los choques todos los grandes las grandes salas de cine con las cuales uno iba en su infancia o hasta hace 10 años fueron cerrando de a poco en estos últimos 10 años y casi que no hay cines que no sean dentro del choque estaban los cines de la cinemateca que eran salas viejas grandes con butacas que entraban no sé 2000 personas o 700 en otras y la cinemateca también se cambió a un nuevo sistema que las salas son chiquitas están dentro de un predio de un banco que hubo como un convenio municipal la cooperativa Andina del Desarrollo abrió un banco y como bueno lo hizo en Pedro municipal hubo un intercambio de cosas y las salas de cinemateca están buenísimas tienen buen sonido buena pantalla butacas súper cómodas aire acondicionado pero su estructura ya no es de esa gran sala sino que son salas de 100 personas en un edificio que es un cubo entonces y tal la cinemateca sigue viva no sabemos bien cómo porque porque nada porque es tremendo y no tienen como gran financiación ni apoyo ni nada viven de sus socios entonces bueno sigue ahí por suerte y tal y las grandes salas yo creo que las perdimos antes de la pandemia no las perdimos en la pandemia ya creo que no queda ahora estoy tratando de recordar y no queda ninguna que no tenga formato de shopping en el interior del país quedan algunas pero pero muy muy venidas a menos con muy con muy poca programación y recuperada por algún alguna comunidad de algún pueblo medio chico pero la cinemateca lo bueno que tiene es que sigue presentando en 35 y en 16 que eso es el único lugar donde pasa porque el archivo de la cinemateca bueno existe y tiene las copias y tiene proyectos de 35 y 16 en total así que eso cada tanto pasa y eso está bueno oye pues que interesante descubrir que hay un montón de coincidencias con las cosas como suceden en escala como bien dices igual acá o sea pensando en desde la movida experimental lo que sucede con los cinemates lo que sucede con los archivos digo al final de cuentas pues para bien o para mal compartimos un montón de cosas como latinoamericanos pero bueno ha sido muy interesante descubrir que tienen pues todo un horizonte de expectativas hacia adelante que están de alguna manera empezando a organizarse a crear espacios a pues a compartir lo que saben eso está súper súper interesante y bueno pues nosotros acá desde Ultracinema estamos siempre dispuestos a colaborar porque como bien lo dijiste pues somos poquitos en general en el mundo que estamos metidos en esto y pues siempre es interesante compartirlo y conocer ¿no? ha estado muy interesante la plática maestro un último comentario ya para ir cerrando esta bonita conversación pues pues insisto podríamos seguir charlando el tiempo mediático se nos viene es muy caro mantener este programa al aire maestro recuerda usted que es muy caro exactamente cinco horas pero no no nos lo podemos permitir pero no y pues bueno saludar a nuestra productora que anda detrás de los controles de manera fantasmal y pues agradecer solo solamente para pues para cerrar agradecerte Silvana por tus 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 impresiones y esta charla que la verdad está súper súper interesante como dice Micha pues si hay muchas muchos vasos comunicantes entre este mundo experimental en América Latina ojalá podamos visitarnos presencialmente en algún momento de esta vida en este planeta y pues bueno pues Micha no sé que más quieras comentar yo agradecidísimo y pues 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 a seguir en el en este mundo del cine experimental Sí Silvana igual tú tienes un comentario final Bueno para mí muchas muchas gracias por por la charla estoy como muy agradecida con bueno por todo lo que viene pasando en colaboraciones desde estos últimos tiempos me parece que que han enriquecido a mientras tanto un montón todo lo que viene pasando y todos los intercambios que venimos haciendo y bueno que van a seguir o sea los voy a ver en Montevideo por lo menos pronto con sus películas y sí esperemos que que podamos como visitarnos presencialmente en algún momento en algún momento dejemos de ser este cuadradito y y pasemos así nada a ver cine juntos en el mismo espacio físico desde acá bueno obviamente que que las puertas están abiertas para que vengan cuando quieran tenemos que esperar que el mundo nos deje nada más que se pueda volver a viajar claro sí sí por supuesto mantenemos los dedos cruzados para que para que suceda pronto yo les quiero dejar ya para despedirnos a ambos que yo sé que son pues digo digamos que el maestro es una especie de tu equivalente no tan guapo Silvana pero es tu equivalente mexicano porque pues también da talleres de super 8 y de revelado y bueno ahí hace lo que puede el maestro por aportar pero quiero dejarles una tarea quiero que se imaginen como podríamos dar un taller de filmación y revelado en super 8 en zoom eso estaría fantástico así que piensen ese es un ese es todo todo un reto bien interesante porque digo hay talleres que pues digo se pueden dar medianamente prácticos a través del zoom como como nos ha tocado que la primera sesión es práctica entonces el tallerista va y los manda y en la sesión yo no sé si quiero resolver ese problema porque no sé si quiero por ejemplo en la escuela donde doy clases lo único que yo digo esto no lo voy a hacer por zoom y me dicen no claro sí obvio y generamos las condiciones para hacerlo presencial yo no sé si quiero que eso pase no quiero que le encontremos la vuelta y que filmemos y revelemos por zoom creo que sea como la excusa de que si no nos vemos no sucede validísimo validísimo yo nomás quería como decimos acá echarles ese torito a ver a ver cómo lo resuelve pero bueno no no tienes toda la razón además parte de la de la magia ya estuvimos hablando de lo mágico que es esta cuestión de filmar y revelar es eso o sea es poder compartir el espacio poder compartir la serendipia de la filmación misma la serendipia del revelar todo eso es parte de la magia que sigue evidentemente por zoom pues es hasta hasta deprimente pero bueno sí necesitamos tocarnos para eso sin tocar no nos sucede sí sí vamos a ponerle nuestra veladora a los dioses del nitrato para que podamos hacer un taller un mano a mano entre el maestro Bunt y Silvana para ver para ver ahí un taller colectivo buenísimo pues pues muchísimas gracias Silvana gracias por por tomarte el tiempo de platicar con nosotros le mandamos saludos a toda la toda la banda uruguaya y seguimos colaborando seguimos colaborando ahí nos vamos a inventar ustedes tienen abierta esta esta invitación vamos a ver películas de ultracinema en allá en uruguay y mantenemos la puerta abierta para para seguir colaborando con este y muchos otros proyectos saludos Silvana muchas gracias muchas gracias a ustedes un gusto maestro Bunt saludos hasta la hermana república de la condesa nosotros nos escuchamos la próxima emisión de este su podcast favorito nada es original recuerden que la convocatoria de ultracinema sigue abierta para nuestra décima edición estamos preparando un montón de cosas maravillosas porque este año vamos a tirar la casa por la ventana esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas y sus derivas de la